No han sido días fáciles para los habitantes de la comuna de Maule. Toda la jurisdicción territorial, tanto urbana como rural, retrocedió a la fase 1 o de cuarentena total, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud a raíz de la gran cantidad de personas contagiadas por COVID-19. Desde el sábado 9 de enero, cuando empezó a regir la medida restrictiva, varias sanciones se han cruzado. Hubieron humores sanitarios, alrededor de 50 humores sanitarios en la comuna de Maule, hubieron personas detenidas también, por tanto la actividad, la fiscalización se está cumpliendo. En este minuto, la gente que pueda creer que no hay fiscalización, hay puntos, así que no se confíe, porque los fiscalizadores están en puntos específicos y además tenemos patrullas móviles que andan fiscalizando por algunos sectores, como Maule Norte y Maule Sur, obviamente, la comuna de Maule. Las fiscalizaciones estarán concentradas en algunos puntos específicos, los que irán alternando con otro tipo de rondas alrededor de la comuna. Las personas no pueden sacar permiso todos los días, por tanto, tienen que coordinar sus actividades semanales para que puedan salir a revisar sus compras cuando corresponda, obviamente, con su permiso correspondiente. Este permiso se saca en comisariavirtual.cl, ya, obviamente, tienen que hacerlo con su identificación, clave única, puede ser también con un perfil creado en comisaria virtual o también con la serie de su carne de identidad. Hay alternativas, saquen su permiso. De lo contrario, ciertos fiscalizadores van a cursar los sumarios sanitarios. Las restricciones de desplazamiento impuestas por la autoridad sanitaria buscan reducir el número de contagios por coronavirus existentes en la actualidad. Hay control permanente por parte del ejército, carabineros, la autoridad sanitaria a través de la Seremia de Salud y se van a estar cursando sumarios sanitarios y, si es del caso, detención. Entonces, la idea es evitarle un mal rato a las personas y ser responsable con cada uno de estos desplazamientos que van a estar restringidos ya a partir del día sábado pasado. Las proyecciones iniciales indican que la cuarentena total para todo el territorio de la comuna de Maule se mantendría vigente por, a lo menos, cuatro semanas, un periodo donde la comunidad tendrá que tomar una serie de precauciones. Por lo tanto, los puntos van a estar, el reineros, el ejército ahí puesto y se van a hacer rondas ahí. No queremos ver que dando explicaciones, pues la gente que buscó ahí, que por esto, por esto, otro, no. Acá, si no se anda con el permiso, se van a hacer siendo detenidos. Por lo tanto, yo le pido a la gente que coopere, que podamos salir de esta situación lo antes posible para darle la tranquilidad a la comuna de Maule. Medidas definidas que buscan facilitar el tránsito de las personas siempre y cuando deban cumplir con un trámite impostergable o concurran a abastecerse. Todos los permisos están habilitados para su descarga desde comisariavirtual.cl o en la comisaría más cercana a su domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias!